No, entonces estaba contando él, entonces ¿cuándo reapareció? Yo me di cuenta porque me avisaron, entonces yo salí al balcón y lo vi ahí en la acera, un ñero que me había armado una carpa con un plástico contra la ventana, yo de pena de las vecinas lo dejé entrar para dentro de la casa y me puso un jibariadero aquí, mija. Si a mí me ha tocado, levántame a las 2 de la mañana a despachar un coso de marihuana para... Ay, yo qué amor de madre, mija, para que no se le dañe el negocio también, ¿cierto? Hay que apoyarlo, pero me llenó la casa de marihuaneros, de pelafustanes, de ladrones, de gamberros, de gandules, la cosa más horrible, esto es una Colombia chiquita aquí adentro. No, esto es muy peligroso aquí, 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 no, ¿qué qué? Aquí hay partes de la casa por las cuales no se puede transitar después de cierta hora de la noche. Si a mí me tocó el domingo a plena luz del día salir a acompañar a Rosalba hasta la pieza de ella porque no la fueran a atracar en el corredor. No, no ha habido forma, no, no ha habido forma si volviera lo que... lo que he suplicado para que me pongan un calle en el solar, mija.